Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les traigo cómo ingresar a la nueva actualización de Free Fire. Como ya sabemos, como todos están informando que en el servidor avanzado de Free Fire nos deja ver la nueva actualización que va a salir para diciembre en el Garena Free Fire. Bueno, para ello vamos a ingresar a esta página que lo dejaré en la cajita de descripción. Bueno, les descargamos, les saldrá a unos, a unos les va a salir, digamos que les sale una pantalla que es Facebook. O algo así, lleno aquí. Link de Facebook y si tienen su link con su correo de Facebook, entonces normal, hacen clic, se registran, les pedirá el nombre, no puede ser su nombre. No pongan su nombre completo sin un apodo, por seguridad, aunque eso es seguro, ya no sería seguro. Ya, ponen su nombre, el nombre que quieran, ponen aquí el correo con el que está su Facebook y su número telefónico con el que está registrado. Y ponen Enter y solo les saldrá esto. Bueno, los escogidos son pocos, no sé, algunos he estado viendo que a algunos les sale gris, así que, no sé, tendrían que esperar. Pero en mi caso, he puesto seguido los pasos y me ha salido verde, así que voy a descargar a ver qué pasa. Descarga, como ven, está descargando. Pesa un giga, un giga. Algunos, no se preocupen que si les aparece gris, no sé, si alguno está yendo y enterándome de noticias que a algunos no les sale, a algunos les sale gris esto. Así que de piñas, bueno, no sé, mal por ellos, pero tendrán que esperar a diciembre para tener las actualizaciones. Aquí lo tengo en descargas, lo que voy a hacer es abrirlo. Para ello, antes de hacer eso, si no tienes APK, en mi caso yo tengo, lo estoy haciendo en la PC, así que tengo un emulador para juegos Android, y si no tienes, te recomendaría que te descargues un emulador. Pero si es en el celular, normal, lo puedes descargar y abrirlo, ya que es Android. Este es el servidor avanzado, y me preguntarán para qué sirve, o sea, para qué, qué pasa con la Free Fire, yo quiero eso. Bueno, lo que pasa es que Free Fire... Bueno, amigo, la ficha de la actualización final es el 8 de diciembre del 2020, así que el 8 se va a actualizar en la hora, pues, dependiendo de la hora de tu país. Los cambios son muchos, desde nuevas armas, nuevos personajes, nuevas mascotas, y muchas cosas más. Debo indicar que todas las actualizaciones se prueban de antemano en este servidor avanzado que estamos viendo ahora. Ya que es un servidor exclusivo para las nuevas actualizaciones, y si hay, si se encuentra algún error, informar a Garena para que corrija, y cuando sea el 8 de diciembre no tengamos esos errores, y todo sea genial. Ok, vamos a abrirlo, a ver qué tal. ¿Qué es la cosa? Ya empezó, ya empezó, dije que me está, dice descripción de acceso. Ah, ya, 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 son los que siempre piden, los accesos a... al juego. Bueno, está un poquito lento, es para mí. Porque tengo varios objetos. Está cargando. Bueno, eso es lo que le va a parecer, miren. Le va a parecer... Lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es crecer como invitado. Ya que, como les digo, es un servidor avanzado para pruebas. Vamos. Ahora, les saldrá esto. Si son... Bueno, si se han seguido todos los pasos, van a hacer. Dice que... Bienvenido a Fuerza de Servidor avanzado. Esta es una prueba de juego limitada. Se requiere un código de activación válido para iniciar la sesión. La cuenta actual se activará. El código de activación se invalidará después de esto. Ingresa el código de activación. Como les decía, debo indicar que todas las actualizaciones se prueban de antemano en este servidor. Avanzado es un servidor exclusivo para probar las nuevas actualizaciones e informar errores a Garena antes de lanzar la actualización final, que es el 8 de diciembre. Solo un código por correo electrónico. Esto quiere decir que ahora mismo me tiene que llegar un código a mi correo electrónico. Pero si no me llega es que no he sido escogida para ver o probar las actualizaciones. Mi teoría es que los códigos le llegan a gente que tiene mayor experiencia para que vean el error. Debe ser eso. Esa debe ser la lógica que presenta Garena a Freire. Y parecer que sí. Porque sería la única manera de ver los errores. En cambio si un principiante ve... Es muy lastimoso pero es así. Alguien que tiene más experiencia ve los errores más fácil y más rápido. Les dejo esto para que si a algunos de ustedes que son experimentados o ya veteranos en este juego. Seguro que les va a llegar a su correo el código. Y si ponen el código, pues bien. Probarán las nuevas actualizaciones antes de... Antes que nosotros la veamos. Antes que nosotros la probemos, mejor dicho. Porque de verlo, pues hay varios que ya tienen... Influencer que ya tienen ya... El código y ya lo han probado. Eso sería todo. Y hasta la próxima.